Voy a hacer un exhorto de manera respetuosa, lo voy a exhortar, le voy a pedir. En México han muerto más de 44 mil personas como consecuencia del COVID-19. En días recientes usted hizo un anuncio solemne aquí atrás de Palacio Nacional, donde ponía 10 puntos para apoyar a la gente que había muerto por el COVID-19. Yo quisiera exhortarle de la manera más respetuosa que a través de esta trinchera donde usted da todos los días su mañanera guardáramos un minuto de silencio por los caídos del COVID-19, si me lo permite. Y a continuación le hago dos preguntas más. Sí, nos ponemos de pie. Gracias. 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 Gracias.